Un equipo basado en Pepe el Mago, tenemos a Barley Mago, no necesito dar explicaciones. Bien, tenemos internet, estamos bien. Un tic molestando, perfecto. Un 8-bit que se va a suicidar, perfecto. Uh, es como si lo hubiera planeado. 8-bit, 8-bit. Uh, qué pelón. Uh, sonidos. 8-bit. va a seguir regalando puntos, perfecto. ¡Au! ¡Au! ¡Uu! 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 Me ha matado un trancazo Tranquilos, tranquilos, tranquilos Llega tarde No, se me ha dañado el botón, se me ha dañado el botón Bueno, se intentó ¡Muévete! 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 No hay nadie, perfecto Ah, que tiene una ángel Hola, Rufo Bueno, se intentó Ya lo fallé Hmm, ok Hola, Grom Hmm... Ok, el Grom ya está malo ... Ok, le. ¿Van? No hay nadie ¿Van? No hay nadie Oigo No hay nadie Mira de Kite. Blines, blines, blines. Blines. No me dieron blines. O Grey como Luigi. Porque todos sabemos que a Pepe le gusta Luigi. Y bueno, Grey es lo más cercano que encontré a Luigi. ¡LUIGI! Ok, ahí tenemos una Gartigida, perfecto. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Ah, ya. Que donde disparo es que cae el piano. Mmm, no le... Eso me pasa por no leer piano. No, 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 no. Y lo puse cuando no morí. Vale. Tranquilos, 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 tranquilos. No, 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 no. Gracias, Duke Leanex. Ah, ganamos. No mata a nadie. Y a Mr. P como el pingüinaje. Soy pingüinaje. De verdad, de verdad. Vale. Me acorralaron, me acorralaron. Perfecto. Estos son. Todavía lo he pillado. Oye. Ya, tiro lo peado. Uh, 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 uh. Elgar, no hagas nada estúpido. Va a ser algo estúpido. No hagas nada estúpido. Vamos a detener lo que está lleno. Elgar es un Cornelius, ¿no puedes contra él? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Listo